El pasado viernes se realizó la firma de entrega de los 15 proyectos de seguridad pública postulados al Fondo Municipal de Seguridad, una iniciativa de la actual gestión que ha permitido focalizar los recursos en la protección y la seguridad de nuestras comunidades. Olga Manzano, integrante de la Junta de Vecinos, El Peral de Tulagüen, compartió sus impresiones del proyecto y detalló cómo fue el trabajo junto a sus vecinos y vecinas para avanzar en la seguridad de su sector. Nosotros postulamos a un proyecto de seguridad para renovar puertas de nuestra sede, porque ya tienen muchos años y necesitamos seguridad para ello. Nos costó un poco, pero estamos felices, contentos, porque por fin vamos a concretar ese sueño y darle mejor seguridad a la sede donde nosotros tenemos mucha implementación que también hemos sacado con otros proyectos. Entonces eso a nosotros nos ayuda y vamos a seguir postulando para dar mejor seguridad y agradecida de las autoridades, del señor alcalde, de todos los concejales y todos quienes trabajan para que nuestros sueños se hagan realidad. Por su parte, Soledad Alvarado, presidenta del Comité Vecinal Cerro Alegre, expresó su alegría tras la adjudicación del proyecto y habló en nombre de las 14 agrupaciones que también se vieron beneficiadas. No, nada, nosotros en este momento estamos muy emocionados porque es primera vez que nos ganamos un proyecto y la verdad que nos sentimos cada día más avanzando más. Se nota como se dice y nuestros vecinos están en este momento esperando la noticia, cada hora que va a llegar es dándole la noticia. Y no, yo agradecer al municipio, al concejal, sobre todo a don Cristian, que nos han ayudado un montón y esperamos seguir avanzando porque de eso se trata. Somos una parte de un pueblo tan pequeño, pero somos tan unidos como vecinos que estamos como full, full trabajando en este momento. Así que nada, agradecer un montón, estamos muy felices por todo. Así también, el alcalde de Montepatria, Cristian Herrera Peña, destacó la jornada y celebró un nuevo avance en materia de seguridad para la comuna de los Valles Generosos. Bueno, hemos entregado 15 proyectos de subvención, pero bajo la línea de seguridad pública, que es una línea que creamos desde que asumimos como administración. Porque definimos que la seguridad pública iba a ser para nosotros prioritario. Hacer que nuestros vecinos se sientan más seguros recorriendo sus calles, más iluminadas, que se sientan más seguros en sus casas, con alarmas, con cámaras de seguridad. Y contentos porque dentro del grupo de las organizaciones que hoy día le entregamos estos recursos, hay organizaciones que nunca antes habían obtenido proyectos. Y estaban felices. Creo que estamos además con esta entrega cumpliendo nuestros compromisos que asumimos con la seguridad pública, pero también nuestros ejes fundamentales de nuestra gestión. En términos de la transparencia, de la participación y la cercanía. La transparencia porque aquí a nadie se le preguntó si era amigo o no era amigo del alcalde. Aquí postularon, se evaluó por una comisión técnica que no es el alcalde. Y finalmente presentamos esa propuesta al consejo. En este caso, 15 de los 16 proyectos porque también generamos, teníamos más recursos, un 32% más de recursos que el año pasado, nos permitió poder financiar estas 15 iniciativas. Así que contentos porque estamos creando una comuna en la cual entendemos que el trabajo de la seguridad pública la tenemos que abordar no solo las policías, no solo los tribunales, no solo la municipalidad, sino junto con nuestros vecinos y vecinas y de manera conjunta poder erradicar delincuentes de las calles. Este 2014 fueron cerca de 13 millones de pesos los recursos destinados a esta línea especial. De 16 postulaciones, 15 resultaron beneficiadas. Iniciativas como estas llevarán a Montepatria a convertirse nuevamente en una comuna más segura. Gracias por ver el video.